Música 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 Estamos trabajando en Dakar, cerca de Dakar Música Empezamos a construir y un poco más tiempo a formar la asociación Ya está construido, queda todo un reto Llevan desde octubre trabajando los niños que ven aquí son gente del pueblo y están ya en la escuela por la tarde con los chicos mayores dedicando a hacer actividades hacer deporte hacer todo tipo de actividades sin alcanzar El dinero lo que queremos es estas navidades que así vuelve pues ver las necesidades que han tenido desde octubre hasta diciembre pues si falta material si faltan sillas si estaría bien que todo el mundo tuviera una camiseta son niños que casi la mayoría van descansos al centro porque llevan pantalón y camisetas pero no tienen mochila ni tienen nada entonces ver esta navidad que necesitan que cosas necesitan para trabajar y la idea de la exposición era esa sacar un poquito de dinero para poder acercarnos también este puesto que tenéis aquí está en internet la asociación Educaolas ha creado productos son productos de la tierra invertimos comprándole a ellos un poco de pues de sus celas jabones joyares todo lo que yo utilice y lo que vamos sacando pues también vuelve a ellos entonces pensamos que era una buena idea empezar a a mover sus productos ya que aquí pues son también bienvenidos ahora voy a presentar a Salva también después de que hable así que ha creado otro pequeño proyecto junto a la asociación van saliendo pequeños proyectos estamos abiertos a todo el mundo que tenga proyectos o quiera hacer cosas con nosotros desde hacerse socios hasta cualquier idea Salva un día tuvo esa idea hablaron y hoy pues se ha hecho realidad muy bien presento a Asis el presidente de la asociación Asis Duke que nada y él va a a votar un poco como el que el otro no 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 ni 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 Gracias por ver el video.